salto y en la cabeza, la Tik Tok Uhhh Uhhh Ah bueno Me metí 6 ligados Arti, te metes, te metes Te metes, te metes, te metes Te metes, te metes, te metes Te metes Te metes Te metes Te metes Tapete Tapete Uno más No No le arriesgues al pedo Nooooo Hay uno, hay uno Nooooo Me dio Bueno Lo que me puso la pampa Pampa y el Lord Uy que esta Esta corta Hay uno menos 82 Se metió, se metió Si Bien Ah decí que taqué Están muriendo todo arriba encima Re jugado Allá abajo Mirá ve Mate, mate, mate Moleo Pote Me la abro al de taxi Me la abro al de taxi Lleno Devore Droveen Droveen parishion Ed Quedan Gracias.